Justicia y libertad para José Julián, justicia y libertad para José Julián. C. Joe, como se le conoce a José Julián artísticamente, ya cumple 16 meses recluido en la cárcel de Villahermosa por un caso que sus familiares y amigos llaman un falso positivo judicial. Por esta razón, hoy ellos realizaron una jornada de protesta para exigir su libertad. Basta ya de tanto engaño, de tanta mentira, queremos ya la libertad, que se haga justicia. La familia del joven denuncia que la fiscalía ha aplazado en varias ocasiones las audiencias de recepción de testimonios que demostrarían la inocencia de José Julián. Traemos nuestros testigos claves y no nos quieren colaborar en nada, la verdad. Queremos que agilicen las audiencias, que no condenen a mi hermano sin pruebas, que nos permitan presentar nuestras pruebas para que sepan que él es inocente. Hemos llevado cinco audiencias de juicio oral y posponemos y posponemos y todo para la fiscalía, pero nada para nosotros. Amigos y compañeros de tarima que acompañaron a José Julián durante su carrera artística, también se hicieron presentes en el lugar. Su familia lo necesita, su hija, su esposa, su madre, sus compañeros artísticos, todo el mundo lo estamos necesitando, entonces queremos justicia. Cualquiera le puede pasar, esta vez nos pasa a nosotros y aquí estamos para apoyarlo y para saber que estamos aquí para su pronta liberación. A pesar de las peticiones de la familia, la fiscalía continúa aplazando las audiencias, mientras tanto el artista continúa tras las rejas a la espera de que algún día se esclarezcan los hechos y pueda recuperar su libertad. ¡No más! ¡No quedamos más falsos positivos en Colombia! ¡No vamos a Julián Ramos!